Puedo ver como el miedo se penetra por mi piel Puede ser que en un momento veas la vida de papel Veo tus ojos casi sin alento Y tu alma baila con teatén Quiero verte sonreír de nuevo Pero ya verás que este es el principio y no el final No voy a dejarme ir, ni voy a mirar atrás No quiero dejar mi espacio ni mi esencia un día más No voy a dejar de amar, ni voy a dejar de respirar No quiero quedar contigo hasta el final Hasta el final Puedes ser que en el tiempo no me salga nada bien Pero nadie es perfecto Yo aquí vine a aprender Veo tus ojos casi sin alento Y tu alma baila con teatén Oh, quiero verte sonreír de nuevo Pero ya verás que este es el principio y no el final No voy a dejarme ir, ni voy a mirar atrás No quiero dejar mi espacio ni mi esencia un día más No voy a dejar de amar, ni voy a dejar de respirar Te quiero quedar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero que este es el principio ¡Gracias!